Volvemos a hacer esta transmisión. Allá al fondo vemos la tanqueta o una unidad de la Guardia Nacional tratando de lidiar con la barricada que está allí. Se han escuchado varias detonaciones. Allá logran ver la luz azul y roja. Se han escuchado varias detonaciones. Ahí está. Y los vecinos están gritando. Los vecinos gritando y tocando cacerolas y tocando pornos. La avenida está completamente sola. Son ahorita las 8 y 15. Son ahorita las 8 y 15 de la noche. Se siente un poco de olor a mórbora. Y estas detonaciones que están recortando son más o menos hacia la altura del centro comercial Calo Verde. En esta oportunidad los vecinos no colocaron barricada hacia ese sector o una barricada digamos de gran tamaño, algunas bolsas de basura y eso. Pero sí colocaron una barricada grande a la altura de la residencia Chama que hace una semana fue asediada fuertemente también por la Guardia Nacional. Allá vemos una persona corriendo. Ahí están lanzando cohetones. Cohetones que están marcando todos los vecinos de la organización. Ahí viene nuevamente la tanqueta o la unidad. Ahí la ven. Está tratando de pasar la barricada hacia la residencia Chama. Va a pasar por una abertura que hay en el jardín de la residencia Chama. Está tratando de maniobrar allí pero eso es una espuma de tejas. Ahí viene, ya logró pasar. Vamos a agacharlos aquí. Aquí viene la tanqueta. Viendo por Palo Verde hacia la zona de Lomas y allá vemos la otra. Allá viene la otra unidad. También haciendo la misma maniobra en la residencia Chama para tratar de pasar y tomar la principal. O quizás se va a pasar allí o mejor. A veces que se va a pasar allí en su lugar. Ahí está. Van a lanzar. Están lanzando las lacrimógenas justo a la entrada del edificio Chama. Están lanzando las lacrimógenas justo a la entrada del edificio Chama. Vamos a despedir esta transmisión. Vamos a despedir esta transmisión y en un momento volvemos a conectar. Están lanzando las lacrimógenas justo a la entrada del edificio Chama.